Quiero comenzar, lógicamente, agradeciendo la invitación a este foro en el que hablaremos de uno de los principales problemas que tiene la sociedad de Castilla y León, que es el empleo y, por tanto, también uno de los problemas que identifican los ciudadanos como su principal preocupación. El deseo de encontrar un empleo para aquellos que no lo tienen y el deseo de mantenerlo o mejorarlo para aquellos que ya lo tienen. Desde ese punto de vista, pues tenemos objetivos muy importantes para esta legislatura, como ustedes conocen. También, el primero es seguir creando puestos de trabajo. Nuestro objetivo es completar esta legislatura, el objetivo de un millón de personas ocupadas en Castilla y León. Nos preocupa también, de forma importante, que este empleo sea un empleo de cada vez más calidad y, por tanto, más seguro, con mejores retribuciones. Y, finalmente, que sea un empleo que llegue para todos los ciudadanos y, por tanto, que la recuperación se note en todos los bolsillos, especialmente en aquellas personas que más han sufrido la crisis económica, los parados de larga duración, los jóvenes, las mujeres o las personas en riesgo de exclusión social. Bueno, precisamente hoy, día 2 de marzo, se han hecho públicos los datos relativos a la evolución del paro registrado en el mes de febrero. El mes de febrero, como ustedes saben, no es nunca el mejor mes del año, porque todavía estamos en esta primera parte del año, enero y febrero. Venimos de las consecuencias de lo que es la Navidad y también estamos en el periodo del fin de rebajas y, por tanto, es un mes que generalmente no es positivo desde el punto de vista del empleo. No obstante, en este ejercicio ha bajado el paro y ha bajado de forma más importante que lo que bajó el año precedente. En el mes de febrero de este año 2018, el paro ha bajado en Castilla y León en 1.390 personas. Son 1.390 parados menos que tenemos en la lista de desempleo y, por tanto, un paso importante en esa dirección. La bajada es mayor que la media española, pero lo que más nos interesa, en todo caso, es el objetivo de seguir bajando el paro de forma desestacionalizada. No se trata solo de analizar un mes concreto, más allá de que este mes haya bajado el paro, sino de ver si la tendencia es positiva. De si hoy tenemos menos parado que hace justo un año y, por tanto, ver la evolución independientemente del conjunto de los meses. Porque lo verdaderamente relevante en el paro es que los meses que el paro suele ser bueno, el paro sea muy bueno y que los meses en que el paro suele ser malo, el paro sea bueno o sea menos malo. En este caso, hemos sido capaces en febrero de que baje el paro y hemos sido capaces, además, de que en el último año haya casi 18.000 parados menos en Castilla y León. En concreto, hoy tenemos 17.827 parados menos en nuestra comunidad autónoma de lo que teníamos hace tan solo un año. Y lo que es también muy importante es que esta bajada de paro del mes de febrero se corresponde también con un incremento del número de afiliados a la seguridad social. Es decir, hay menos paro porque se está creando empleo y porque hay más afiliados a la seguridad social. El número de afiliados a la seguridad social en el mes de febrero en Castilla y León aumentó en 2.995 personas. Y eso hace también que en el conjunto del año pasado y los dos meses de este año estemos hablando de casi 18.000 nuevos afiliados a la seguridad social, con lo cual prácticamente coincide el número de afiliados que aumenta con el número de paro que baja. Esto yo creo que es un dato ciertamente relevante y que da coherencia a ambos datos. No obstante, nosotros no podemos analizar estos datos desde el punto de vista del triunfalismo porque somos conscientes que todavía hay 162.628 personas en desempleo en nuestra comunidad autónoma. Es verdad que hace tan solo cinco años, en febrero, teníamos más de 250.000 parados y que en este periodo el paro ha bajado prácticamente en 83.000 personas en nuestra comunidad autónoma y que el 64% de las personas que fueron al paro durante la crisis económica han recuperado ya su puesto de trabajo o un puesto de trabajo. Pero esto nos hace ver a su vez que si la evolución es que el 64% de los parados han recuperado ya su empleo, nos queda todavía un 36% de los parados que todavía no han recuperado el empleo que perdieron durante la crisis. Por tanto, hay un reto para los próximos meses, para los próximos años, que no podemos desconocer. Y aunque la evolución es positiva, nosotros tenemos que seguir constatando que hay más de 162.000 parados y tenemos que hacer el esfuerzo para seguir trabajando intensamente en el objetivo de alcanzar un millón de ocupados en Castilla y León para esta legislatura.